Contra cultura, el magnate Yakumama es la leyenda, de la que tanto hablan en la cabaña Salgo en revistas, en la televisión, es que en el mundo me piden perdón Yo me cago de risa, me vacilo a toda Lima, el lampa del gobierno, soy vago por completo Me gusta fumar tronchos, irme a jordear, estar en el parque, en la discoteca Es el magnate, giliéndose las fracas, lanzándoles scan Pero ahora mi chongo, es hacer billete como proxeneta, como caficho, como flete Chivolo anarquista, esta es nuestra guerra, por una vivienda, por nuestra comida Hago un llamado a la movilización, de tropas, soldados, de la milicia El manejo de un pueblo, en indignación Chivolo anarquista, esta es nuestra tierra, tú eres el emblema Dime cómo ves, chivolo satanista Esta es nuestra tierra, tú eres el emblema Dime cuánto hay Chivolo anarquista, esta es nuestra tierra, tú eres el emblema Dime cómo ves, chivolo satanista Esta es nuestra tierra, tú eres el emblema Dime cuánto hay Control de las masas con la televisión La prensa, propaganda, la publicidad Escupo a tu imagen, a tus estereotipos Me vende ese lujo, servicio, productos Pero solo quiero tener que comer Menú ejecutivo, activista masivo Traca pasivo, no a la autoridad Antisistema, no a la sociedad Bebo sangre humana por vanidad Se contradicen, esos perroceros Ponen en juego la seguridad Nacional, justicia popular Discriminación, racial Lucha armada, paro nacional El pueblo peruano se va a rebelar Contra un gobierno que nos humilla A la pobreza, revolucionar, revolucionar Chivolo anarquista, este es nuestra tierra Tu eres el emblema, dime como es Chivolo anarquista, este es nuestra tierra Tu eres el emblema, dime cuanto hay Chivolo anarquista, esta es nuestra tierra Tu eres el emblema, dime como es Chivolo anarquista, esta es nuestra tierra Tu eres el emblema, dime cuanto hay El magnate del mundo contemporáneo El magnate del mundo contracultural Dame dinero, dame mujeres El magnate, el tigre y el magnate Narco Big Boy, hijo de puta ¡Villetazo!